¿Dónde vendes eso mi padre? ¿Tú coleccionas eso? Sí. ¿Dónde vas a vender eso? Pues abajo en la feria. Bueno, otra vez robaron, le roban a una señora y a lo que le jalan el teléfono como era el niño de brazos. Bien, mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos llegando así al capítulo número 9 en Explorando Barrio Zona Roja de Quito. Hoy me encuentro aquí en Cotocoyao, amigos. Estoy en el aquí de Cotocoyao. Y es que aquí sería la calle principal, la que está en mis espaldas. Y aquí vamos a iniciar este recorrido explorando este barrio, mis amigos. A ver qué nos encontramos el día de hoy. Así que bienvenidos y acompáñenme a este capítulo 9 Explorando Barrio Zona Roja de Quito. Bienvenidos. ¿Qué tal, mi pana? ¿Cómo estás? Cuéntame un poco sobre Cotocoyao. Es un barrio un poco peligroso, ¿no? Bueno, ahorita ya, por ahorita ya ha dejado ya un poco. Ya ha bajado el voltaje también. ¿Ya? Sí. Por lo que, o sea, antes era diario aquí. ¿Ya? Chuchamanga tenía que llamar a los policías. Pero ahí no falta uno por ahí resabiado. Usted sabe que igualmente, igualmente no, 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 no dejan la maña igualmente. Entonces, lo otra vez robaron, le roban a una señora y a lo que le jalan el teléfono, como era el niño de brazo, le jalan el brazo con el teléfono. O sea, la señora, pues no soltaba al bebé. La botaron. La bebita se va de pique, así de cabecita, ¿verdad? ¡Pum! En el suelo. Bueno, amigos, estamos en la calle principal, acá en Cotocoyao. A esta hora de la tarde, pues nos comentan por ahí que sí. Por ahí hay alguno que otro resabiado, ¿verdad? No quiero decirlo por todas las personas de aquí. Entiéndanlo bien, amigos. No lo tomen a mal. No se ofendan, mis amigos, que quiero decir que todo Cotocoyao, o todas las personas de Cotocoyao son malas personas, ¿no, mis amigos? Como les digo, siempre va a haber uno que otro, pues, resabiado, que no deja o no olvida la mala maña. Y, pues, por ello se torna un poco inseguro ciertos lugares, ¿no? Pero hoy estamos aquí haciendo este reporte especial. Y esperamos que nos vaya súper bien el día de hoy, la tarde de hoy, conociendo Cotocoyao. Primera vez en esta avenida. Primera vez en Cotocoyao acá, explorando. Así que, bueno, vamos a ver con qué me toco. Esta es la avenida La Prensa, amigos. Ahí está, ¿no? Avenida La Prensa. Y la otra avenida que está es Manta. Esta es La Prensa y Manta. Por aquí hay varios locales. Varios negocios de comida. Por ahí hay locales de ropa, de ferretería. Bueno, este es un lugar muy comercial, según veo. Acá también venden los triciclos de legumbres. Y, nada, voy a explorar, como les digo, a conocer un poco esto de este barrio. Que es la primera vez que vengo por acá a estos lares. Así que a conocerlo también de paso, ¿eh? Y, nada, voy a explorar. Y, nada, voy a explorar. se engañan no miren a mí se me había caído la tapita del lente y por acá me devolvieron hola cómo estás aquí a ver un saludo gracias a mi pana camellano acá en cuanto se llama que adelante que le conocen a uno pues siempre es bueno saludarles de esta manera y bueno el pana le agradezco mucho porque se me cayó la tapita del lente de la cámara y una vez juzga mal a las personas por su andad no pero pero qué chévere no buena persona bueno que me lleva una buena impresión hasta el momento de coto collado amigos voy a seguir explorando me encanta este barrio está encantando donde vendes eso mi pan a tour coleccionas esto donde vas a vender esto pero que plástico que no más te compro a juguetitos hay unas gafas bueno amigos he caminado que se yo a ver unos 10-15 minutos tengo acá en coto collado estoy subiendo me comentan que también hay un parque no que saben reunirse personas a fumar y también que hay un mercado donde si es un poco más peligroso entonces yo me estoy dirigiendo hacia esos lugares mis amigos en esta tarde maravillosa y bueno este es el como les digo el capítulo número 9 ya se viene el 10 que sería el último capítulo que grabe en el día porque de ahí amigos comenzaremos ya la exploración en barrios zona pero en la noche así que eso se va a tornar más interesante así que si aún estás viendo este vídeo y no estás suscrito te invito a que lo vayas a hacer que es totalmente gratis actives la campanita también para que te lleguen mis vídeos y así no te puedas perder ninguna de estas de estos capítulos que estamos haciendo son 10 que se vienen en la noche también 10 capítulos en la noche así que atentí atentí ecuator esta calle amigos se llama la lizardo ruiz y estamos bajando esta calle bajaría a lo que es el mercado de y bueno hay mucho comercio me hace me hace recordar como en solanda en la calle la jota no más o menos así pero es bien ancha estas veredas seguimos descendiendo gente la lizardo ruiz una avenida para mí muy comercial acá miren gente de por allá gente de por acá muchos comerciantes amigos mucha gente gente de por acá gente de por acá vamos próximos a llegar amigos al mercado de la afilia y bueno esta calle es toda de bajada muy amplia la lizardo ruiz bueno pero mucho comercio como les digo gente nada más hasta el momento reina la paz la tranquilidad jajaja por ahora gente no sé cómo será más noche o no sé en la tarde como sea esto esto amigos es el mercado de la ofelia no que termina acá donde hay muchas camionetas que pues se ponen aquí para alquiler también y bueno pero bueno estoy conociendo como les digo por primera vez a ver cómo está esto la verdad es que voy a darme una vuelta por todo el mercado a ver qué encuentro o qué veo ya lo ya lo grabaré así que voy a darme una vuelta por acá amigos miren esta calle cómo está muchas legumbres por este lado ya están alzando ya están alzando algunos puestos inclusive y otros ya están cargando para irse no porque creo que el horario de de camello aquí o de trabajo es hasta hasta las 3 4 de la tarde y allá se van ya este es el ministerio de salud pública no acá en Cotocoyao igual la parte de acá del mercado bueno voy a ingresar amigos a este mercado de Cotocoyao a ver cómo está como vemos hay muchas muchas muchos puestos así y nada ahora mismo estoy acá entrando pero no hay nada ya están alzando como les digo algunos puestos están alzándose no veo gente que esté reunida para algo malo más bien están trabajando casi los puestos están vacíos amigos miren si no vacíos totalmente bueno como vemos la gente está alzándose por ahí algunos no quieren dar versiones debido que pues tienen como miedo no de poder opinar sobre este lugar sobre este sector pero bueno conociendo un poco adentro de este mercado vemos que si están alzándose ya muchos puestos ya ahora mismo bien mis amigos estoy acá en este pequeño parque que queda justo acá al mercado de la ofelia bueno al momento pues no hay nada nada raro nada malo más bien me parece un barrio un poco comercial y poco agitado pero bueno sigo explorando estos lugares amigos ustedes me recomiendan a través de los videos este es el capítulo número 9 les comento que el próximo capítulo será el último capítulo de la serie en el día y ahí se vienen 10 capítulos en la noche así que estén suscritos chicos denle me gusta compartan para que no se pierdan mis videos así que estén pendientes de lo que ya se viene videos en la noche así que bueno voy a seguir explorando este barrio que me han contado ustedes que si tiene un poco de peligro pero bueno en este momento no he visto nada malo vamos bien mis amigos desde este punto importante me estoy despidiendo es todo por el video del día de hoy hemos conocido un poco de Cotocoyao al contrario de ser un barrio que lo tachen como zona o conflictivo lo veo un barrio tranquilo por el momento por ahí sí que hay uno que otro que por ahí se porta mal pero bueno amigos eso pasa en todos los barrios ya este es el capítulo número 9 el próximo será el número 10 el último capítulo que grabamos en el día ya se vienen los capítulos en la noche así que recuerden estar suscritos activar las campanitas denle me gusta este video compártanlo y nos vemos en el capítulo número 10 recuerden amigos que sus sueños sean más grandes que sus miedos nos vemos en el capítulo 10 chao no 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 mientras no 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 no